Claudita, vamos entonces con la segunda, la segunda, vamos, 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 vamos con la segunda Tú te ves ahí, tú ves la cámara porque estoy con los, estoy con los lentes Claudia, hace tres o cuatro años te entrevisté, dos años eran? No, tres o cuatro años, tres o cuatro años fácil Era, este, 2021, porque me fui a poner la vacuna, ¿te acuerdas? Correcto, entonces han pasado tres, dos, tres años Dos años y medio Anyway, este, cuéntame, ¿qué pasaron, qué pasaron en tres años, en los últimos tres años, este, Claudia? Nada ¿Qué ha sido, qué ha sido de tu vida en los últimos tres años? Mi vida, que me he hecho más vieja Este, he visto que mis hijas han crecido de un momento a otro y están ahorita en la etapa de adolescencia, una etapa de necesidad Muchísima, este, y básicamente mi vida es ser mamá 24-7, a pesar de que ya no necesitan el cuidado de niñas pequeñitas Pero igual estoy siempre ahí, este, lo que me pasó, sí es algo importante Cuéntame, 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 cuéntame Que Renato dejó de vivir conmigo Mariano, te refieres a Mariano Sí Renato Mariano Renato Mariano Él dejó de vivir conmigo y se fue a, primero, a vivir con su papá Y después se fue a vivir con mi mamá Este, y para mí fue durísimo, porque yo estaba acostumbrada Con nuestra mamá Sí Nuestra mamá, sí Entonces, este, yo estaba acostumbrada a vivir con él y, 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 bueno, y no todo tenerlo cerca, pues fue, yo no estoy acostumbrada ni sé soltar, ¿no? O sea, cuando estoy cerca a una persona que yo quiero y luego me desprendo o se desprende en mí, sobre todo en el caso de mi hijo, fue súper duro, sufrí mucho Pero luego me acostumbré y supe que yo también le tenía que dar su espacio, sus cosas y que nuestras vidas en algún momento tenían que separarse, ¿no? Y lo, y lo entendí, pero me costó mucho Eso me, eso es lo, lo más difícil que me, que me pasó, este, asumir en, en estos tres años Luego, eh, tengo un negocio de postres Cuéntame, cuéntame Se llama Klaus Ucré Este, y, me, me fue bien Me, me va bien, o sea, lo que pasa es que estoy Yo no sabía nada de eso Sí, lo que pasa es que estoy un poco floja ¿Por qué? ¿Te va bien en qué aspecto? ¿A qué te refieres que te va bien? Que te diviertes, que estás haciendo un dinerito, ¿a qué te refieres? Sí, lo que pasa es que no Por eso te pregunto Lo que pasa es que, todo, yo empecé haciendo postres en la época de la pandemia Entonces tenía muchos clientes ahí en la playa Sí Bueno, en Sol y Mar, tenía bastantes clientes, eran las familias de mi mamá, me compraban, no sé qué Y, y después, eh, bueno, empecé a vender así entre amigos, entre conocidos Correcto Pero el problema es que me quita muchísimo tiempo porque yo me dedico de nuevo muchísimo a mi familia, a mis hijos Entonces, me faltaron manos Correcto Y me faltan manos para yo llevar este negocio a otro, a otro nivel, ¿no? Correcto Entonces, este... Vamos a este lado, vamos Bueno, nada, pero aprendí a hacer unas cosas maravillosas, unos postres riquísimos, a la gente le encanta No vendo barato, vendo caro O sea, encima, todavía me doy el... todavía... Es un high ticket sales High ticket sales Me doy el lujo de... 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 de ponerle precios Ah, ok, ok Te estás metiendo a mi campo, te estás metiendo a mi campo, Claudia Entonces, este... yo, a mis tortas, pues... Mis tortas tienen un valor... ¿Por qué les asignas un valor tan alto? Porque los... mis ingredientes son de primera Ok Eh... y... básicamente eso O sea, es mi trabajo Son mis cosas... Correcto No, yo no... yo no voy a... jamás voy a competir, pues, con una pastelería comercial Porque... ellos, pues, sacan, pues, así... tienen unos talleres grandes Claro Producciones grandes Yo no hago producciones grandes Yo... si a mí me piden, por ejemplo, una torta especial, que son tortas especiales Pues... yo te hago la torta Pero no me voy a acumular de pedidos porque yo no lo puedo hacer sola Necesitaría más manos y manos no tengo Claro Es por eso que... mi negocio no es el negocio que me rinde económicamente Ni es mi casita de... de... no O sea, yo resuelvo... Pero la pasas bien y está creciendo Sí, eventualmente este negocio va a crecer, yo lo sé Porque yo ya sé cómo va a manejar esto Entonces... pero definitivamente tendría que tener un taller Tendría que tener personal Ok, yo sí, yo sí Y si yo tuviese eso, uy, esto despegaría Pero no me estoy... no me... no me aloco porque sé que se va a dar en algún momento Ahí lo tengo y tengo mi página y... y me divierto y hago cosas bonitas Este... y... 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 y cumplo mucho con las personas que me piden algo especial Yo lo doy y se... y se dan felices y eso también, pues bueno... me... me hace sentir bien, ¿no? Este... bueno, eso por un lado en todos y después... y... y bueno, lo... lo último pues que ha pasado... Con mi papá, con nuestro papá y eso es la... los tres meses más difíciles de mi vida Porque tú eres la que... la que de alguna manera administra su... su despedida, este... Claudia, ¿no? Sí, sí, yo he... me... me... me he metido bastante, me metí desde el día uno A ver... eh... todas las cosas que pasaron con él desde que entró Hablando con los médicos, viendo las necesidades Claro, tú me mandas un reporte médico diario, casi Sí, viendo las necesidades que tienen las enfermeras Buscando el personal para traerlo de afuera Para que esto, para que lo otro, no sé qué Entonces, bueno, sí, o sea... y... y sí, entonces ha sido... es... y sigue siendo agotador Y bueno, ya... ya tú has visto ahora cómo está Ahora, yo te... vamos a... vamos a... vamos a... el desenlace lo vamos a hacer por ahí, este... Claudita, ¿ok? Pero vamos que te hago dos o tres preguntitas Eh... ¿tú crees que me podrías mencionar tres factores? Porque definitivamente tú eres una persona feliz Redondas, has cerrado un círculo, ¿me entiendes? Y yo te veo como una persona íntegra, ¿no? Que ha... que ha... que... Por ahí no tienes el logro profesional que tienen otras chicas, otras mujeres Eh... Pero tienes la integridad de ser feliz De decirle al mundo, váyanse todos a la mierda, yo hice la mía ¿Me entiendes? No, pero es que... mira... una... este... Dime, dime, cuéntame... El desarrollo profesional... Te la dejo picando... Finalmente... Eh... Pero, ¿qué terminaste? ¿Cuarto año de administración de empresas en la UPC, me parece? No, séptimo año ¿Cómo, perdón? Séptimo año Séptimo ciclo Sí, sí Séptimo ciclo Te faltan tres ciclos No, sí, bueno, pero yo, este... en el momento que estaba estudiando... eh... bueno, mi vida cambió Pues, porque conocí a mi esposo Verdad, 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 verdad Yo estaba embarazada, entonces, muy, muy, muy rápido Y yo, bueno, dejé bastantes cosas en ese momento en stand-by Y luego se pasó el tiempo Y... y ya, bueno, ¿no? Pero, en realidad, este... eso... yo sé que está ahí Y... y el tiempo que estuve, por lo menos en la universidad, bueno, fue súper aprovechado Este... y antes de eso, siempre he trabajado O sea, nunca... yo... antes de casarme o lo que sea, nunca estuve cruzada de brazos Nunca tuve tiempo de cruzarme de brazos Claro, claro Porque tenía un hijo y tenía que cuidarle y tenía que darle todas sus cosas Este... Claro, eh... que casualmente Mariano, que es este... Renato, este... Renato... Renato Rossini Sí Es el nombre de Mariano Eh... cuéntanos un poquito, ¿cómo le va Mariano? ¿Cómo le va? A él le va súper bien Este... ahorita está muy bien, porque está en un programa de prevención Este... y está contento y, bueno... Dale este lado También tiene otras... eh... otras... eh... Él trabaja con un montón de marcas que lo asfixian Acaba de terminar su carrera también Bueno, él terminó la carrera de administración y marketing en la UPC, no... hace dos años Ah, o hace dos años Sí, ya... Mira, yo lo pensaba que hace un... No, no, no... lo que pasa es que tuvo unos problemas económicos y... Y por eso él no... no, este... no podía cerrar el... el tema ahí con ellos Claro, claro, claro De que él había terminado la carrera Oh, ya había egresado, faltaba resolver un tema económico Sí, exactamente, eso era todo, ¿no? Correcto Pero nada más Pero le va muy bien, me dice Ahora está muy bien Está participando en este show de... Está participando en el del Gran Chef Del Gran Chef ¿Y de qué se trata ese show? Es un concurso de cocina Es un concurso de cocina Se llama El Gran Chef Famoso Correcto Llaman a personas conocidas del medio Para que vayan a participar Pero él no es conocido en el medio No, no es conocido en el medio Pero porque es el hijo de relatos Oh, ok, ok, ok Lo llamaron y además que claro No es conocido en el medio Pero él tiene un montón de seguidores En Instagram, claro Porque lo siguen Porque él es su modelo de fitness Es este... Es un influencer en cierta forma Representa Adidas, me parece Claro, Adidas es uno de los oficiadores Pero también, mira, ya no había perdido la cuenta De todas las marcas que lo ofician Le va muy bien, le va muy bien Claudita, te hago una pregunta A ver, mira Dentro... A partir de estos tres tópicos, ok De estos tres conceptos Que son parte de... De tu vida Te lo voy a mencionar, ok Tu integridad como persona Tu capacidad de lucha Y tu belleza ¿Cómo organizas los tres? ¿Cuál es el valor que le das a cada uno? ¿Y cómo tú has hecho uso de ellos? Comenzamos por la integridad Bueno, porque... En realidad... Vamos a este lado Vamos a este lado Trato de... Vamos para acá, vamos para acá Día a día Aplicar todos los valores Que yo tengo como persona Correcto No los valores que yo Haya aprendido O que me haya dado mi papá O que me haya dado mi mamá Son los valores Con los que yo misma Fui creciendo De acuerdo a las cosas Que me fueron pasando en la vida Entonces Te puedes equivocar Mil veces, ¿no? Correcto Porque llega un momento En que ya sabes Que es lo que está bien Y lo que está mal Sí Entonces Yo Hoy por hoy Y a la edad que tengo Vamos para acá Ya Este... Sé perfectamente Siento Que no Le voy a aguantar pendejadas a nadie Sé Lo que está bien Y lo que está mal Y este... Y si me equivoco Reconozco Si puedo pedir disculpas Si estoy... Si hiero a alguien Si hago algo malo O lo que sea O también te digo Oye, ¿sabes qué? Esto me jode Y tú te vas al cacho ¿No? O sea Cosas así Pero tú no eras tan Tan severa antes No, pues Pero es que La vida te cambia Pues la vida Te pone pruebas Te pone cosas Te pone obstáculos Entonces Ya tú De alguna manera Pues Este... Te tratas un poco De defender Pues, ¿no? Claro, claro, claro Entonces este... Y ya pues Las cosas que antes No reclamas Ahora reclamas Cosas así, ¿no? Es que Yo creo que No es que sea yo Yo creo que Todas las mujeres Cuando llegan a cierta edad Ok Ya empiezan a ser más libres Ya empiezan a ser más libres Con las cosas que Que quieren ser O que antes se reprimían O que antes pensaban No, mejor no No, no, no Mejor no Ya no Ya Entonces Yo ahora ya Hago lo que quiero O digo lo que quiero ¿Cómo está? Buenas tardes, señor ¿Cómo estás? ¿No? Pero... Y sí, pues Esa es la manera Que yo resuelvo La integridad O lo que sea Correcto Pienso que para mí Está correcto Correcto Me parece muy bien Nada más Para mí Tu capacidad Este Para no renunciar Para siempre Revolver a pesar de la De la lucha Bueno, yo no puedo dar El mucho De renunciar a nada Porque Este Tengo hijos ¿No? Tengo hijos Y a mis hijos Les tengo que dar Lo mejor de mí Siempre Todos los días O sea Yo no puedo dar No puedo renunciar A A A A A nada O sea No, no, no Bueno La vida no te dio Esa posibilidad No, no, no puedo Y Y Y por otro lado Sí Sí Tienes que hacer sacrificios Dejar de hacer cosas Porque te tienes que encargar De otras De tu familia De 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 Este Y Sí O sea Eso Y lo último Este Claudita Belleza Belleza ¿Cómo ¿Cómo Le sacaste tú El jugo A ese tópico? ¿Qué ¿Qué representa para ti? Bueno A mí Este Creo Que Que Sí Pues Las personas Que De alguna manera Tienen Alguna Ventaja De no ser Feos ¿No? Este Bueno Hay 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 ciertas cosas que se consiguen Porque uno Está mejor puesto No sé qué O sea Este Los trabajos Este La Lo que sea La Las relaciones en general Con las personas Claro Este Te da Te da Pues Cierta seguridad Bueno Y te hablo Desde que eres Niña ¿No? Correcto Tú no estás entre las feas Pues estás Entre las que son Un poco mejor Entonces Siempre O tienes más jale O tienes más esto Y esas cosas Te dan No A las feas Pues las acomplejas Las que no son feas No las acomplejas Y siempre Te sientes un poquito Más Más segura ¿No? Y eso es En pocas palabras Te abrió puertas Este Claudita Sí Bueno Te puedes Claro Te abrió puertas Bueno Pude hacer Este Mis comerciales De televisión ¿No? ¿Cuántos hiciste Más o menos? No me acuerdo ¿Más de 30? Sí Un montón de comerciales ¿Y para otros países O solamente para Perú? Los pasaban por todo Latinoamérica Lo que sea Pero Pero sí Pues te escogían Por tu cara Vamos resolviendo Por acá No No te escogían Por otra cosa Y eso yo hacía Pues me hacía Un montón de comerciales Y cosas que finalmente A mí no me interesaba Que me dieran A mí lo que me interesaba Era cobrar Mi comercial Claro Porque me iban a pagar Vamos a suponer Que tuvieras la oportunidad De regresar un poquito ¿Crees que has cometido Errores? Ah, miles Ok, correcto Correcto Miles de errores Pero ¿Qué es lo que me hago? Sin mencionar El evento O el suceso Si tuvieras Que regresar A un año Y decir Mierda No me meto en esto ¿A qué año regresarías? Mencioname solamente Un año Yo regresaría Pero no menciones El evento Ni el suceso No, no, yo regresaría Entre 2000 Y 2001 Regresaría Al 2000 Y 2001 Claro 2000 Y 2001 Sí, yo regresaría A esa época Y cambiaría Muchas cosas Dale Cambiaría muchísimo Dale No quiere insistir Mucho más Dale Y entonces Lo cambiaría Y entonces Como no lo puedo cambiar Lo que yo hago Es Me voy a Renato Y le digo Yo tenía esta edad La que tú tienes Entonces Fíjate bien Lo que estás haciendo Fíjate Esto y el otro Entonces A mi sobrino Mariano ¿Te refieres? Sí, sí Me refiero Digo Este ¿Me entiendes? O sea Cuando yo ya no puedo hacer nada Por mí Claro Voy a mis hijos Como experiencia Claro A mí me hubiera gustado Qué guapas están Tus dos hijitas Qué barbaridad Claudita No creo que te superen Pero Victoria y Valentina Son una bomba Las dos Qué tales físicos Qué barbaridad Dios mío Claudita Vamos a rematarlo Por este lado Ya que he regresado al Perú Y estoy unas horas nada más ¿Qué es lo que sientes por tu país? ¿Qué es lo que te gusta del Perú? ¿Qué es lo que ¿Por qué te sientes peruana? ¿Qué es lo que te hace decir Ay mierda Que me encanta ser peruana Adoro mi país? Bueno La verdad que Lo que más me gusta Es Qué es lo que más me gusta De vivir acá Es que tienes muchas facilidades Este O sea Tienes La Si bien es cierto Que es caro Está carísimo Es caro Tú vas a un mercado Y tú puedes Preparar Yo que cocino Todos los días Tú puedes hacer un menú Con poca plata Ok Hay cosas que acá te consigues Tú tienes ayuda En poca plata te refieres Con menos de 10 dólares Sí Puedes resolver ¿No? Tienes la ayuda De que puedes conseguir personal Para que te ayude ¿No? Puedes tener una persona Que te vaya a ayudar A tu casa Este La comida es riquísima ¿No? Encuentras Todos los insumos Habidos y por haber Pues Este Tú puedes tener Una vida De lujo Teniendo una buena plata ¿Cuánta plata? Bueno Este Al mes Al mes Cada 30 días ¿Con cuánto se vive bien En este país? No Para vivir bien En este país En el Perú Sí Tienes que tener No sé Tres mil Cuatro mil dólares Tres mil Cuatro mil dólares Claro Claro Sí Yo te estoy hablando No, no, no Yo te entiendo No quiero Ahora puedes sobrevivir Con Con lo que tú quieres No, no, no Yo te estoy hablando De pincha rata De pincha rata Tú puedes vivir bien Sí, sí, claro Si tienes Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Ya teniendo tu casa Ya teniendo tu carro A eso te refieres Claro Ya teniendo O sea, con un buen colchón Claro Ya teniendo todo Con un buen colchón Con un buen colchón O sea, no teniendo que pagar Oh, ok, ok Ni una renta Ni una Ni un carro Ni una esta Te estoy hablando Para vivir cómodamente ¿No? Poder salir A la calle a comer Los primeros semanas Van a poder pagar El colegio a tus hijos Claudita Cómprate alguna cosita Dale Buenísima tu respuesta Claudia Mira, acá nos tomamos Una foto Yo la tengo en South Beach La vamos a dejar ahí Y en la casa Claudita Gracias Dios te bendiga Claudita Vamos acá Voy a poner los lentes Porque no veo nada Es otra cosa Que me pasó Los tres años Ya no veo Yo comencé a los 43 44 ¿Tú? No, yo a los 46 Dale Vamos El mar de grau presente Arriba, siempre arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video